Bueno, ya estamos acá dando direcciones. Obviamente, Agus Castro, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, prometimos unas barritas y yo cuando dijeron cinco opciones, fáciles de hacer. Escuchame, cuatro ingredientes contando la esencia de vainilla, o sea que más fácil todavía. O sea, son tres, digamos. Tres, sí, porque puede ser opcional. Cinco opciones y como dije hace un ratito, para gente que se esté iniciando en la cocina y no tiene mucha noción, no tiene muchas ganas. Me resuena todo, todo me resuena a mí. Vamos a ver que es súper simple. Yo le dije barritas, así tipo bocaditos, como estábamos viendo recién, pero pueden ser trufas, pueden ser hasta galletitas, Coti, porque las podemos aplastar y las usamos de esa forma. Ok. ¿Qué tenemos acá? Frutos secos picaditos. Sí. Puede ser solamente un fruto seco, por ejemplo, solo maní o solo nueces, o como en este caso... Claro, porque si no tenemos mucha plata en el bolsillo, a fin de mes, vamos a poder ser solo maní, por ejemplo. Y si no, acá tenemos un mix, que todas estas cositas son de las chicas de Ani Mi, la dietética que siempre nos acompaña. Esto que tengo acá es algo que a vos te encanta y es la pasta de dátiles. Totalmente, en casa es furor la pasta de dátiles. Ay, es muy rica, nos va a servir en este caso para endulzar y al mismo tiempo para unir nuestras barritas, así que de esto le vamos a poner más o menos dos cucharadas. Probé también así como pasta de dátiles, de pasas de uvas y va también bastante bien. También, y ¿sabes con qué otra cosa se puede hacer? Con higos. Ah, bien. Y acá tenemos pasta de maní. Ok. Sí. Ah, no sé, es re fácil. Re fácil, o sea, esto es todo. Mirá, acá le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. No tiene azúcar agregado, no tiene harina, no tiene huevo. Y es, justamente hace referencia a esto que hablábamos en el bloque anterior, es una receta basada en plantas. Todos los ingredientes que estamos usando son ingredientes de origen vegetal. Bien. Así que es una receta apta para todo el mundo, te diría, porque aparte también es sin gluten. Bien, claro. Así que de repente, sin gluten, sin alimentos de origen animal, para todos los segmentos de la población. Fíjate que armamos así, como una especie de masa. Sí, se va uniendo. La clave de esto es que lo llevemos un ratito a la heladera para que tome frío. Sí. Más o menos unos 20, 30 minutos y recién ahí armamos. Mirá, vamos a hacer... Así quedan de bonitos como los tenés allá al lado, ¿no? Vamos a hacer en esta oportunidad unas trufitas. Trufitas, porque más fácil. Para que sea más fácil, porque justamente no están todavía con frío. Te doy una mano. Mirá, y vamos poniendo acá. Esto, vos lo llevas incluso una vez que lo hiciste al freezer y después lo comes tipo bocadito. Una locura. Es espectacular. Aparte lo podés hacer, digo, mientras estás cocinando y decís, bueno, este va a ser un rico postrecito. Exactamente. Si ya lo pasamos por coco, deja de ser... Sigue siendo una opción de origen vegetal. Así que fíjate que re fácil. Le podemos poner también semillitas. ¿Qué semillitas le agregarías vos? Yo le agregaría alguna semillita de sésamo o alguna semillita de lino. Sí. Incluso si a la gente le gusta por ahí un poco más lo crocante, pueden ser unas semillitas de zapallo o unas semillitas de girasol. Sin hacerle ningún tratamiento hay que... Las podemos picar un poquito junto con los frutos secos. ¿Eso es la activación? No. Eso, la activación es cuando nosotros remojamos las semillas o los frutos secos. Pero en este caso, solamente al triturarlas no estamos activando ese ingrediente. Pero fíjate que fácil ahí están viendo la receta. Dos cucharadas de pasta de mani, dos cucharadas de dulce de dátiles, media taza de frutos secos picados, extracto de vainilla. Solamente te divertís, hacés formitas y a disfrutarlo, ¿no? Ideal también para hacer con los chicos en casa, como siempre decimos. Lo voy a invitar a mi compañero Miguel Planes, ya hablamos de chicos y no sé por qué me acordé, pero para ver si le sale, qué formita, si hace trufa, si hace barrita. Miguel, ¿qué te gustaría? Trufa. No probar, hacer. Trufa, trufa, trufa. Déjame que te recomiende las barritas que están frías, más ricas todavía. Pero no probar, lo voy a poner a trabajar. Ah, a trabajar. Claro, trufa me parece. Se asustó cuando tuvo que hacer barritas. Yo te hago, yo te hago, mirá. Mirá, ¿puedo hacer como me parezca a mí? Sí, por supuesto. Una forma de superhéroe. Yo escuchá, no, este tipo de bolitas soy muy bueno. Me tocaba hacer cuando mi abuela hacía semulines. Una comida piamontesa. Entonces nos ponía a hacer estas bolitas o también así barrita. Mirá, permiso. Tiene forma de objeto volador muy identificado. ¿Qué tal? Bien. Guarda, con las aviones ocultas. Bueno, vamos entonces, antes de despedirnos. ¿Vos hiciste? Sí, mirá, tomá. Ah, bien. Damos las manos así. Con las manos así. Manchadita. Mira, bueno, barrita voy a probar. Te paso, Miguel. Gracias. Para probar. Vamos a probar estas barritas. Mondo Vegetal y Animí, haciendo que esto sea divertido de entender de qué se trata la alimentación. Obvio, siempre las frutitas de maracuyá también. Bien, los amigos siempre. Para agregar a estas barritas y tener un plato muchísimo más completo todavía. Gracias Nutri, Agustina Castro. Gracias Agus. Ahí voy a probar y nosotros nos vemos mañana. Chau. Chau, chau. Oigan, hasta el viernes. Y nos pasamos de moda.